Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. 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 Bien, bien, bien. El día de hoy vamos a ver el último tema que necesitan para realizar su Hada 6, que ya está programada en la plataforma para que se entregue y tiene como fecha límite el sábado 7 de noviembre antes de las 11.59 de la noche. ¿En qué consiste esa actividad? En que van a hacer, o sea, van a agarrar lo que hicieron en el Classroom de los alcances, le van a agregar lo de la hipótesis, porque les dije que eso lo hicieran por su cuenta solitos, y la actividad que vayamos a hacer el viernes en el Classroom, y juntando esas tres en un solo archivo, esa es su Hada 6. Los que les pude revisar la parte de los alcances mientras lo hicieron en el Classroom y si tuvieron alguna corrección, nada más es hacer la corrección y subirlo. Si no se los he revisado o no se los revisé pero no tuvieron ninguna corrección, así como está, lo incluyen en su archivo. Y nada más le agregan la hipótesis, si lleva, si no llevaba, la explicación de por qué no llevaba, y lo que vayan a hacer el viernes, y es todo, que tenga el mismo formato y demás, y se sube. O sea, se puede decir que si ya hicieron todo lo anterior, el 80% de su actividad ya está hecha. Y solo falta lo que vamos a hacer esta semana. Entonces vamos a ver ahorita el tema, prepárense para tomar apuntes. En lo que comparto la presentación. Salud. Salud. Gracias. Salud. Salud. Gracias, gracias, gracias. El caño está afectando, maestra. Las alergias. Gracias. ¿Es que es un gato? Sí. ¿Ya lo podemos ver? Muy bien, entonces, tenemos que el siguiente paso a realizar es la elección del diseño de la investigación. Primero vamos a ver qué es un diseño. Luego vamos a ver los tipos de diseño que, entre los que podemos elegir. Y otra cosa que tienen que definir y que no está aquí en la presentación, pero pues tampoco es muy complicado, es el enfoque que va a tener su investigación. Si es cuantitativo, si es cualitativo o si es mixto. Eso depende del tipo de resultados que ustedes desean obtener. Si quieren obtener cantidades, cifras, estadísticas o porcentajes o cosas así, entonces es cuantitativo. Si ustedes quieren características, descripciones, explicaciones o lo que sea, incluso donde quieren establecer las propuestas para hacer cambios en alguna situación, eso es cualitativo. Y si quieren ambos, o sea, quieren cantidades, si quieren características, entonces sería enfoque mixto. Pero ustedes tienen que decidir qué tipo de resultados quieren y establecerlo en su trabajo. Ahorita en lo del diseño de la investigación, pues depende también de todo lo elaborado con anterioridad. Para que ustedes puedan decir cuál es el diseño que mejor le hace a su tema de investigación. Claro que así como podemos tomar diseños establecidos, podemos hacer uno propio, pero pues lo que vayan a elegir tiene que ser de acuerdo a su trabajo. Entonces, vamos a ver qué es un diseño para empezar. Se refiere al plan o estrategia para obtener la información que se desea. Y si nosotros queremos conseguir esos resultados de los que tanto hemos hablado y con los que contamos llegar al final, primero tenemos que planear cómo los vamos a obtener. Y cuando nosotros hacemos estrategias para algo, pues todo es planificado. Cuando nosotros queremos ganar un concurso, utilizamos una estrategia para poder ganar ese concurso. Por ejemplo, ahorita que se hizo lo del concurso de disfraces, que si el que tuviera más likes, pues era el que ganaba. Y de hecho, hoy se dice al ganador. Pues hay gente de los participantes que seguro fue así como que, ay, pues yo lo voy a compartir con todos mis contactos y lo voy a publicar en mi muro del Facebook, lo voy a poner en mi Instagram, se lo voy a mandar a todos mis contactos por inbox para que voten por mí. Algún otro habrá dicho, bueno, pues solo lo voy a poner en mi muro de Facebook y a ver qué sale. Otros, así como que, pues vamos a ver, así como que se dé solito y si la gente quiere votar por mí, pues bien, y si no, no importa. Entonces, estamos hablando de estrategias que se pueden manejar para ganar un concurso en redes sociales. Entonces, lo mismo aplica para la investigación. O sea, nosotros tenemos que determinar cuál va a ser nuestra estrategia para obtener nuestros datos y que tengamos el resultado que nos permite corroborar la hipótesis o anularla o lo que sea. Es la manera como una idea de investigación se transforma en un proyecto que puede luego llevar a cabo en la práctica un investigador o un equipo de investigación. O sea, que es cuando concretamos ya nuestra idea para que se haga. Todo lo que hemos hecho con anterioridad ha sido ideal. Es una situación que todavía está aquí. Y para que podamos llevarla a cabo, pues tenemos que hacer el diseño correspondiente para que sepamos qué y cómo lo vamos a hacer. En la investigación disponemos de distintas clases de diseños preconcebidos y debemos elegir uno o varios entre las alternativas existentes o desarrollar nuestra propia estrategia. Es lo que les había mencionado. Dependiendo de los tipos de diseño, hay unos que ya están establecidos y que se pueden utilizar dependiendo de las necesidades. O si vemos que no cubre ninguna de nuestras necesidades, pues hacemos el nuestro. Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio tendrá mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento. Tenemos que hacer esto con mucho cuidado, con mucho detalle y tiene que ser acorde a las necesidades del tema y de la problemática en sí. Si nosotros no hacemos esto con cuidado, si hay algo que quede confuso o si no lo detallamos, porque pues esto también tiene que estar súper detallado. Si vemos, si hacemos un diseño y damos explicaciones muy generales, probablemente no obtengamos el resultado esperado. Entonces, tiene que hacerse muy bien y se tiene que pensar muy bien para que las cosas salgan bien. No es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro. Cada uno tiene sus características propias. Es como lo que les mencioné de lo de ganar el concurso. Si nosotros compartimos nuestro link en todas nuestras redes sociales posibles y se lo mandamos individualmente a las personas, a nuestros grupos de Whats, en Inbox y demás, vamos a tener un resultado. Si nosotros solo lo ponemos en la red social en la que fue publicado, y si lo ponemos público, pero nos limitamos a los que están en nuestro Facebook, es otro resultado. Si nosotros nada más la tenemos ahí y esperamos a ver qué sale, es otro resultado. Entonces, depende de la estrategia lo que vamos a obtener y las características que tiene cada uno. Tipos de diseño. Sin tomar en cuenta que podemos tener un diseño propio, los que ya están establecidos, pues son de dos tipos. Los experimentales y los no experimentales. Ya hemos comentado con anterioridad, de manera general, estos dos, que en los experimentales es cuando nosotros manipulamos variables y vemos qué pasa. Y en los no experimentales no hay esa manipulación. Claro que ahorita lo vamos a ver con más detalle y vamos a ver que dentro de esos diseños, pues tenemos estrategias también, dependiendo de cada uno. Bueno, vamos a empezar con los experimentales, que son más extensos, y luego vamos con los no experimentales. Entonces, en los experimentales dice, el término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra particular. O sea, antes de que nosotros veamos el diseño experimental como tal, debemos estar conscientes de que cuando elegimos ese diseño, tenemos que hacer experimentos. Si no, no se llamaría así. Y cómo, o más bien, qué es un experimento. Ya está acá. La general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. Hacemos algo, sobre algo, y observamos qué pasa. Esa es la general. Esa es la general. En particular dice, la acepción particular de experimento, más armónica con un sentido científico del término, implica a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes dentro de una situación de control para el investigador. O sea que aquí ya lo tenemos más desmenuzado y más específico, pero básicamente es lo mismo. Nosotros vamos a hacer esas manipulaciones sobre las variables y ver qué pasa con las otras variables para obtener nuestros resultados. Y obviamente lo hacemos en un ambiente controlado. Y por decir ambiente controlado, no precisamente es dentro de un laboratorio. Ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente eso es un experimento. Que nosotros hagamos algo y observemos lo que pasa por lo que hicimos. Requisitos para tener un diseño experimental. Primero que nada, la manipulación intencional de una o más variables independientes. Tiene que haber esa manipulación de la manera que quieras. Aquí nos sugieren dos maneras de hacer la manipulación, pero como les dije, ustedes pueden hacer su propio diseño. Y si lo van a hacer experimental, pues pueden agarrar características del experimental, pero no precisamente hacerlo fielmente. En la manipulación tenemos dos maneras. La manipulación por grados, que los grados más simples o más básicos son los de presencia y ausencia. O sea, qué pasa cuando está la variable y qué pasa cuando no está la variable. Algo así lo vimos cuando les puse el estudio de caso de la harina de nopal. Que ahí pues tenemos a dos grupos de personas con la condición de la enfermedad. Que a un grupo se le dio la harina y a un grupo se le dio otra cosa. Entonces aquí lo que se quiere demostrar son los efectos del uso de la harina de nopal. Entonces en un grupo está, en otro grupo no está. O sea que hay presencia y ausencia. Ahí tenemos manipulación por grado. La otra es de modalidades de manipulación. O sea que aquí, en lugar de manejar una sola y que veamos si está o no está y qué pasa, son varios factores que se pueden manipular para que nosotros veamos lo que sucede con ellas. Por ejemplo, al hablar de los tipos de comunicación en una empresa, o sea, para determinar cuál sería el más efectivo, vamos a tener que yo tengo tengo un correo electrónico, tengo mensaje de WhatsApp, tengo circular y tengo memorándum. Entonces si yo quiero saber cuál es el más efectivo, entonces puedo hacer un experimento. En un día puedo llegar y decir, no, pues les mando el mensaje por WhatsApp y observo la respuesta. Y otro día llego y les mando mensaje por correo electrónico y observo. Y otro día puedo llegar y mandarles una circular y observo. Y luego el que me queda, que era el memorándum, lo mando y observo. Entonces ahí, pues yo soy el que está haciendo la manipulación, pero lo estoy haciendo con varias cosas y sobre el mismo grupo, vamos a suponer. O igual podría tener grupos de control, o sea, a estos les voy a mandar un correo y a estos les voy a mandar una circular y vamos a ver quiénes responden mejor. Algo así, pero estoy haciendo el experimento. Ya que manipulamos la variable, lo siguiente es medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. O sea que una vez que yo ya hice el experimento, voy a usar algún tipo de instrumento para saber qué fue lo que pasó. y se pueda observar con datos qué fue lo que pasó. No nada más que yo me siente a observar y diga, ah, pues es que pasó, es de la... pongo lo que necesite poner para que se mida y yo tenga los datos y que ellos me digan esto fue lo que pasó y esto fue lo que no pasó. Después de que medimos hacemos el siguiente que es control y validez interna de la situación experimental. Para que nosotros tengamos este control y validez tenemos dos dos maneras de hacerlo que es de varios grupos de comparación que es cuando pues tengo mínimo dos grupos y que de esos dos grupos pues yo les hago el experimento o pues tengo uno experimental, uno de control y que yo pues vea qué es lo que ocurre con ambos grupos cuando hay o cuando no hay la variable cuando estamos hablando de presencia o ausencia o también cuando estamos hablando de los varios factores que a uno les puse unos y a otro les puse otros y a ver qué pasa y así. Y tenemos el de equivalencia de los grupos. En el caso de la equivalencia de los grupos pues tenemos que se forman de manera azarosa. En ambos casos puede ser al azar la elección pero en el caso de los varios grupos de comparación yo puedo seleccionar a la gente o sea puede ser que yo las escoja y haga los grupos o puede ser que sean seleccionados al azar para los grupos pero cumplen con la misma característica que yo necesito observar o sobre la que estoy trabajando. en el caso de la equivalencia la elección es al azar completamente la formación de los grupos es al azar completamente y no me voy a poner a ver si cumplen con las mismas características que yo necesito o sea van a tener las características que sean y lo único en lo que tengo que preocuparme es que una vez que estén formados los grupos pues tengan equilibrio o sea que sean compatibles en cuanto a las características o sea si hay mucha diversidad que pues ambos grupos tengan esa diversidad pero si tengo un grupo que es muy diverso y uno que es muy uniforme entonces no tendría los mismos resultados tengo que ver que haya equilibrio aunque sea azaroso pero que esté equilibrado y ya teniendo todo esto entonces se puede decir que tengo un diseño experimental si hago todo esto diseños experimentales más utilizados ahí tenemos dos que tienen lo mismo de tener grupos y que se formen pero en lo que van a diferir uno de otro ¿qué pasó? nadie habló es que escuché y dije alguien quiere preguntar algo ok la diferencia aquí entre un diseño y otro es la cantidad de pruebas que les vamos a poner a nuestros individuos y cuántas en qué momento van a hacer esas pruebas tenemos el primero que es el diseño con pos prueba únicamente pos después y grupo de control ¿en qué consiste? dice incluye dos grupos mínimo uno recibe el tratamiento experimental y el otro y el otro o sea que a uno le vamos a poner la variable con la que estamos trabajando y al otro no y el que no va a tener nada es nuestro grupo de control y el otro es el experimental la manipulación de la variable independiente alcanza sólo dos niveles presencia y ausencia o sea qué pasa cuando está la variable y qué pasa cuando no está la variable para los que para el dato de qué pasa cuando está se lo ponemos al experimental y qué pasa cuando no está lo dejamos en el de control los casos o sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria es lo lo que les había comentado o sea que nosotros en este caso pues necesitamos que tengan una característica en específico y pues sí se van a armar los grupos de manera aleatoria azarosa pero van a tener la misma condición lo único que va a ser al azar es si ellos van a estar en el grupo experimental o van a estar en el grupo de control si ellos van a recibir la manipulación de la variable o si no la van a recibir o sea eso es lo lo que no se sabe pero lo que sí se sabe son las características que deben cumplir las personas que van a estar en los grupos cuando concluye la manipulación a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en el estudio o sea que independientemente del grupo en el que estés hay que ponerles la misma prueba por eso es diseño con post prueba y una vez que se hace el experimento yo les doy algo les doy mi instrumento o lo que yo vaya a utilizar para para recolectar los datos de cada grupo y pues esos datos o sea hay concordancia o sea hay diferencia pues me van a decir lo que yo necesito saber el otro el otro diseño es con pre prueba y post prueba y grupo de control aquí en lugar de poner una prueba voy a poner dos y la la pre prueba es antes del experimento y la post prueba es después del experimento incorpora la administración de pre pruebas a los grupos que componen el experimento los participantes o casos se asignan al azar a los grupos y después a estos se les aplica simultáneamente la pre prueba esto normalmente se hace cuando tenemos grupos que 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 caen por equivalencia o sea que son elegidos al azar y se forman al azar pero no tienen una característica que yo necesite sino que es variado y la pre prueba es para que yo pueda ver qué tan equilibrado está los grupos para ver si se puede trabajar con ellos o no y obviamente mientras más equilibrados estén mejor y para ver si hay equilibrio o no pues dependiendo de los resultados de la pre prueba pues vemos si hay concordancia y esa concordancia pues es bastante alta y también para ver si hay diferencia si hay mucha diferencia entonces también van a ver mucha diferencia en los resultados entonces habría que equilibrar al grupo antes y una vez que le ponemos la pre prueba a ambos grupos entonces empezamos con el experimento un grupo recibe el tratamiento experimental y el otro no y ya que hacemos todo el experimento se les administra una posprueba a ambos grupos ya que hicimos lo que teníamos que hacer con ellos entonces vamos a medir qué fue lo que sucedió para que nos dé los resultados que necesitamos ok si quedaron claro estos dos diseños son los más comunes y si yo de manera personal fuera a decir cuál es el más 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 común diría que el primero el de posprueba nada más vamos con una duda qué pasó qué pasó entonces de los diseños experimentales se clasifican en esos dos tipos o o eso es uno mismo que que se sigue esos son los más utilizados pueden pueden haber más pero que no son tan comunes porque puede ser que sean demasiado específicos para algo o que sean de creación propia por eso los que más se utilizan y que digamos que son estandarizados porque sirve para para cualquier tipo de experimento de tema o demás son estos pero no es una no es una ley que tengan que agarrar uno de estos o sea si para empezar hay que definir si va a ser experimental o no experimental y ya cuando veamos el tema completo entonces van a poder decidir si es de un tipo o de otro y una vez que decidan el tipo o sea si es experimental o no experimental entonces ya se pueden poner a pensar de manera específica bueno si es experimental entonces puedo puedo tener la manipulación por grados o la modalidad de manipulación el el tipo de control puede ser así el diseño así o sea pero eso ya cuando definan si es de un tipo o de otro mientras no veamos el tema completo no vamos a poder saber eso yo creo que la mayoría se va a ir por un no experimental porque eso es lo más común para estudios sociales pero vamos a ver entonces seguimos con los cuasi experimentos o sea es un tipo de de diseño experimental pero tiene algo que lo hace diferente a los diseños anteriores vamos a ver que dice los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes solo que difieren en los experimentos en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos cuando nosotros vimos los diseños anteriores pues hablamos de que nosotros tenemos el control sobre los grupos que se van a formar aunque sea al azar nosotros controlamos a las personas que van a entrar porque hay hay programas que si yo meto el el banco de datos de todas las personas posibles para participar el sistema los elige y los acomoda pero yo estoy teniendo control todavía sobre eso yo digo qué condiciones deben cumplir las personas cuando es de para comparación o este que simplemente sean personas lo más o sea que tengan algo y pues yo veo que se equilibre pero yo tengo el control en cambio en los cuasi experimentos yo no controlo los grupos que voy a manejar porque los sujetos o casos no se asignan al azar a los grupos o sea si puedo especificar la característica que pueden tener o que yo necesito que tengan pero los grupos no van a estar formados al azar sino que esos grupos ya están formados desde antes de hacer el experimento son grupos intactos un ejemplo cuando teníamos las clases presenciales los alumnos que tomaban esa asignatura para que se les hiciera más fácil el asunto iban y me ponían en su trabajo que que iban a agarrar población de la escuela o sea que se iban a enfocar en República de México y que iban a enfocarse en determinada edad o a veces me ponían no que los grupos de primer año o de segundo o de tercero y a veces hasta especificaban con qué grupo iban a trabajar o con cuántos eso eso tenía que ver con un diseño cuasi experimental porque ellos si decidían al grupo con el que iban a trabajar pero no los formaron ellos tampoco fue así como que ah pues que de este grupo yo quiero agarrar a este 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 no el grupo ya está formado y yo solo llego y les voy y les pongo el experimento y obviamente al al haber esta situación pues yo no puedo determinar o no puedo saber si están equilibrados o no y por eso dice que no es confiable en cuanto a la seguridad que nos da para obtener resultados y haciéndolo de esta manera vamos a obtener resultados posiblemente muy variados y pues ahí hay que hacer conteo para para ver qué tanta diferencia hay entre los grupos también puede ser que haya mucha diferencia entre los grupos estudiados entre sí o que la diferencia sea nada más entre los que yo agarré y los que no agarré hablando de los grupos de la escuela pero así es un grupo digo así es un diseño cuasi experimental yo no decido ni formo los grupos el grupo ya está ahí y yo lo único que hago es ir y trabajar con ellos contextos de los experimentos tenemos los laboratorios que es lo más común cuando escuchamos experimentos siempre lo relacionamos con un laboratorio y realmente pues es más fácil porque en un laboratorio el ambiente de por sí está controlado y puede haber muchísima más precisión en cuanto al manejo de las variables y demás pero también se puede dar en el hábitat natural de lo que estemos investigando no es precisamente un campo como les puse aquí en la imagen pero sí es en el hábitat natural de la persona si estamos hablando de estudiantes con que vayamos a la escuela y hagamos un experimento es suficiente si estamos hablando de empleados de oficina vamos a una empresa y hacemos nuestro experimento si estamos hablando de 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 gente deportista y pues vamos a ir a a un estadio o a una cancha donde hayan esas personas y vamos a hacer el experimento no hay límites en cuanto al contexto vamos con los diseños no experimentales que esos son un poquito más sencillos que dice son investigaciones que se realizan sin manipular deliberadamente variables aquí no hacemos nada no vamos a manipular nada se trata de estudios donde no hacemos variar de forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables es lo que les mencioné nosotros no hacemos nada no vamos a experimentar aquí simplemente que vamos a hacer observar fenómenos tal como suceden en su contexto natural y luego los analizamos es básicamente cuando hacemos diseño no experimental es llega siéntate observa y anota no hacemos nada más y lo único que nos va a a costar es que tenemos que esperar a que la situación se dé o sea si estamos por ejemplo investigando lo que ocurre cuando hay un terremoto pues tenemos que esperar a que ocurra el terremoto para que hagamos el análisis y aquí les puse un ejemplo para que se vea la diferencia entre experimental y no experimental en la experimental dice hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones o sea yo hago que se moleste y una vez que lo consigo entonces veo que hace en la no experimental es ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada o sea que yo tengo que esperar a que esté enojada la persona por algo para que yo pueda observarla y saber qué pasa si yo lo provoco es experimental si nada más me siento esperar que suceda y observo es no experimental ¿si queda clara la diferencia? bien ahora vamos a la clasificación de los no experimentales que tampoco es muy grande en los no experimentales tenemos tres tipos transseccional o transversal longitudinal y los estudios de caso en el caso del transseccional o transversal la recolección de datos es una vez en un tiempo único o sea solo vamos a a a esperar a que se dé la situación en específico y en ese momento específico vamos a hacer la recolección de datos en un momento nada más por ejemplo cuando se dan las campañas políticas obviamente hay mucha investigación sobre la reacción de la gente ante las campañas de los diferentes partidos y también para conocer su preferencia pero hay que esperar a que sea época de campañas políticas para poder hacer esta investigación y recolectar los datos porque si no estamos en esa época pues normalmente no hay espectaculares ni pintadas las bardas por todas partes no hay comerciales a cada rato sobre sus propuestas y sobre lo que ellos estén usando para manipular a la gente entonces fuera de esa temporada pues los comerciales son muy contados y es así como que de pasadita y si tenemos algún espectacular a la vista pues es bastante viejo o es de la época también de la temporada entonces tenemos que esperar a que sea la época para poder recolectar los datos y que de alguna manera también estén frescos en el longitudinal la recolección de datos es a través del tiempo en diversos puntos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio sus determinantes y consecuencias o sea que aquí lo tenemos que hacer varias veces pero en lapsos de tiempo diferentes o sea aquí lo que no va a cambiar es al tipo de sujeto que vamos a investigar pero si tenemos que dejar un periodo de tiempo para hacer la recolección y que sean varias varias recolecciones dependiendo de lo que yo necesite y hacer la comparación entre unos datos y otros esto se hace por ejemplo cuando queremos saber la manera de pensar general de las personas y de ahí es que salió la clasificación de las generaciones y la manera de pensar de esas generaciones porque es hacer el estudio cuando esas personas tienen determinado rango de edad ver cómo pensaban cómo actúan y cuando pasa determinado tiempo vamos a poner como que 10 años y vemos bueno y cómo piensan los que están en ese mismo rango de edad ahora y les ponemos el mismo instrumento y recolectamos los datos y luego esperamos otros 10 años así como que otra vez y con las mismas características de las personas y ya que tengo los datos recolectados por periodos según lo que yo necesite entonces empiezo a sacar mis conclusiones el longitudinal lleva su tiempo es bastante largo pero tiene frutos también y por último está el estudio de caso son investigaciones sobre un individuo grupo organización comunidad o sociedad que es visto y analizado intensiva y detalladamente como una entidad o sea que cuando estamos hablando de estudios de caso por ejemplo hay unos que algunos de ustedes que han especificado muy bien la población por decir así a la que se van a enfocar por ejemplo los que dicen no pues es que la investigación es de mi colonia ¿por qué pasan las inundaciones en mi colonia? en el caso de 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 Emanuel Rivero por ejemplo de los orfanatos pues si él hubiera elegido un orfanato en particular estaríamos hablando de un estudio de caso si en el caso de José que es el de las escuelas públicas pues estamos hablando de Mérida sí de Mérida y estamos hablando de una comunidad en particular o sea del municipio de Mérida y así sucesivamente esos son los estudios de caso nos enfocamos en un lugar nos enfocamos también en un tipo de persona por ejemplo si decimos pues es que que sean por ejemplo en el caso de Slimari que que tiene a los estudiantes que por estrés tienen trastornos alimenticios entonces estamos hablando de una condición específica que tienen que ser casos de alumnos estresados y que tengan algún trastorno por ese estrés pero alimenticio entonces ahí es cuando estamos hablando también de estudios de de caso y no no estoy diciendo que todos vayan a hacer estudios de caso pero depende también de de los datos que vayamos a recolectar en el caso del estudio de caso no hace distinción en los momentos en los que hay que hacer recolección o sea puede tenemos o podemos tener un estudio de caso con recolección transversal o podemos tener con longitudinal pero se da ¿tienen alguna pregunta? rápido maestra así la investigación solo puede tener un tipo de diseño o puede tener más depende de lo que necesite o sea ¿tú te refieres a que puede ser experimental y no experimental a la vez? sí ajá bueno para que sea experimental tiene que haber lo de la manipulación o sea si tú si tú pretendes por ejemplo de tu tema que dices que por estrés tiene desarrollan algún trastorno alimenticio si yo fuera a combinar experimental y no experimental tendría que exponerlos o sea como que tenga dos grupos a uno que yo los exponga a un estrés impresionante y a los otros los dejo tranquilos y que y que puedan ser no no sólo en situaciones académicas pero tú te estás enfocando en situaciones académicas entonces lo que sea con 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 cosas académicas y que los estresen mucho y luego ver la la reacción que tienen y que a ver si desarrollan el trastorno y puedo dejarlos así como que un tiempo tranquilos sería longitudinal un tiempo tranquilos y que luego así como que seis meses vamos a poner lo que dura un semestre y los vuelvo a a poner en otras situaciones igual académicas pero igual de estresantes aunque diferentes y a ver qué pasa entonces ahí tenemos que es experimental porque yo estoy haciendo la manipulación y puede ser también no experimental porque estoy haciendo la recolección en tiempos diferentes pero realmente el que predominaría sería el experimental desde que haya la manipulación es experimental para que sea no experimental de plano pues debes dejar así como que por ejemplo que estés ahorita que estamos en la clase o cuando están hablando por su grupo de web si es que tienen uno pues así como que tú vas observando no pues es que tenemos kilos y kilos y kilos de tarea y me siento así y me siento mal y y algunos es que no he comido en todo el día por hacer todas las tareas que tenemos que hacer o sea cosas así y que tú tienes que observar para que sea no experimental y ya tú decides si es nada más por ejemplo para que sea transversal es así como que en épocas de exámenes o cuando van a entregar su producto final y los observas a todos y si va a ser longitudinal pues es así como que por ejemplo cuando va a terminar el primer corte cuando va a terminar el segundo corte y cuando van a entregar proyectos ahí ya tienes tres momentos tres momentos en los que normalmente hay mucho estrés porque cuando finaliza el primer corte y luego así como que te das cuenta de que me falta puntos y te estresas igual con el segundo corte y obvio cuando es entrega de proyectos nada más por hacerlo ya es estrés entonces ahí se da uno no experimental ya tú decides cuál es el que mejor le va a tu investigación y si ves que no entra en ninguno de los dos haces el tuyo creas el tuyo entonces en conclusión solo es una pasión básicamente sí o sea rara vez se combinan que no es imposible no es imposible nada más hay que ver con cuidado y como ustedes están empezando lo recomendable es que elijan uno nada más para que no no se les explote el cerebro ok gracias maestra de nada alguien más tiene una pregunta maestra a pesar de que se entrega el 7 el 6 puedo mandar la revisión claro por supuesto ya saben que mi horario de atención es limitado estén conscientes de que hay que enviarlo en las horas de atención y si es fuera de las horas de atención serán ignorados momentáneamente y si se me olvida entonces sería eternamente pero pero tiene que ser dentro del horario de atención el día de hoy que es martes es hasta las 8 de la noche miércoles es hasta las 7 jueves es hasta las 8 viernes hasta las 5 y media y fines de semana en sábado hasta las 5 domingo muy probablemente todos serán ignorados ok será que puedo poner más más ¿qué pasó? ¿qué? que se puede poner su correo para enviarle las decisiones ya lo ah no no se los puso ustedes lo puse en el anterior pero ya se los había dado en en al principio del curso no me digan que no tienen esa presentación porque se las puse en el classroom ¿sigue siendo el mismo de si 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 ese ese ¿por qué? si que me estresa lo voy a volver a poner lo voy a volver a poner para que por si alguien no lo tiene y nunca lo copió pues aquí está nada más vean que que esté bien escrito porque ya ha pasado con varios que me quieren mandar un correo y luego empiezan es que le mandé correo y nunca me contestó pero realmente nunca me llegó porque no lo escribieron bien vean que esté bien escrito y si es copiado y pegado vean que no haya el espacio después del com porque a veces cuando copias y pegas en celular se hace un espacio y ese espacio cuando no lo quitas lo considera como que pusiste algo más y ya te sale como que está mal escrito entonces tienen que ver que no hayan espacios en el correo bien chicos entonces es todo por hoy nos vemos hasta el viernes en el classroom para hacer nuestro diseño para redactar nuestro diseño y recuerden que es explicar la estrategia o sea no es nada más decir escogí el diseño tal tienen que decir su estrategia y de acuerdo a lo que necesiten y también el enfoque que enfoque va a ser cuantitativo cualitativo mixto y por qué sale es básicamente lo único que tienen que hacer y ya el viernes cuando estemos ahí en el classroom pues yo les asigno la actividad y la hacen en la hora de clase y es todo bueno maestra gracias de nada chicos cuídense mucho y nos vemos estos días en classroom que pasó que fue chau chau Gracias. Gracias.